En su primer día como presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León anunció una histórica medida para promover la equidad de género en las Fuerzas Armadas del país centroamericano. Durante la presentación de las Fuerzas Militares, Arevalo de León, quien asumió el cargo de Comandante General del Ejército, expresó su intención de ascender a una mujer al rango de general de brigada, marcando un hito en la historia militar guatemalteca. El mandatario destacó que esa decisión se tomará una vez que la candidata cumpla con todos los requisitos legales establecidos. El acto oficial de presentación de las Fuerzas Armadas ante el nuevo presidente tuvo lugar en la Plaza Central de la Capital, frente al Palacio Nacional de la Cultura, en un cambio inusual de ubicación que permitió el acceso al público. Este evento simboliza el primer acto oficial de la Administración de Arevalo de León, quien asumió el cargo en una ceremonia que se retrasó más de 10 horas debido a obstáculos generados por el Congreso saliente. El nuevo presidente, representante del Movimiento Semilla, también enfrentó durante los últimos seis meses una persecución judicial por parte del Ministerio Público, que intentó revertir los resultados electorales de 2023. Arevalo de León denunció estos intentos como un golpe de Estado. Acompañado por la vicepresidenta Karine Herrera, el mandatario guatemalteco asumió la responsabilidad de liderar el país con el compromiso de promover la igualdad de género y mantener la subordinación del Ejército al poder civil.